5. Política y religión en el escritorio del abuelo. Entre las personas serias de la casa, ya necesito hablar del abuelo. Posiblemente porque fue el primero que se murió y goce poco de su sabrosa compañía, su imagen me reemplaza la del mejor cuento. Era original, buen mozo y fantástico, y su gran reloj de oro, su bastón, su habitual manera de llevarse la mano al chaleco y de decir, por ejemplo, para evitarse comentarios, este país, este país, ¿para qué nos libertaría Bolívar? Forman parte de mis más coloridos recuerdos. Detrás de él estaban 70 años de historia de Venezuela con sus aventuras, sus guerras, sus anécdotas. Tenía todo lo que puede ser atrayente para la curiosidad de un niño, su divertida conversación, los libros de su biblioteca con las colecciones del mundo ilustrado y el correo de ultramar, en cuyos grabados de acero diera por primera vez los templos de los aztecas, las mujeres de circacia y los pabellones de la exposición universal de 1889. La extraordinaria flexibilidad social que le hacía cambiar de tono las palabras o los ademanes según hablara con Sancocho o con el obispo de la diócesis. Si Sancocho o el mocho Rafael encarnan en mis primeros días infantiles lo que se puede llamar la fantasía bárbara, mi abuelo ejemplariza la fantasía culta. En todos estaba la evasión, el gusto de imaginar, de descubrir o encontrar cosas extraordinarias. Y tanto como mis excursiones por el solar, placíame a interesarme en el escritorio de mi abuelo. Él siempre está dispuesto a recibirnos, a conversar y a responder, menos en ciertos días en que circula por la casa una especie de consigna secreta. Tu abuelo amaneció venático y es mejor que no lo moleste. El signo de que estaba venático era un gorro rojo que en tales días le cubría la cabeza, con el que paseaba nerviosamente por los corredores y que indicaba peligro como las banderolas colocadas en una vía férrea. ¿Por qué mi abuelo se pone venático? Solía preguntarme entonces. Justamente lo venático era dentro de mi pobreza de conceptos lo que puede diferenciar a un viejo de un niño. Después supe que aquello se relacionaba con una enfermedad de cáncer que como médico él mantuvo secreta durante largos meses para no alarmar a la familia propinándose sus inyecciones calmantes. Lo venático era sencillamente el reprimido dolor físico. Tengo que trabajar mucho, decían aquellos días, y se encerraba con llave a escribir sus cuentas o a soportar sus dolores. En otros días plácidos, un rumor de timbradas y movidas voces solía venir del escritorio. Ha llegado seguramente el más querido de sus contertulios, aquel Messier Machí, viejo revolucionario de la comuna de París, que huyendo de la represión, llegó por quién sabe qué misterioso avatar del destino hasta la internada Mérida. Y en vano quería conjurar su suerte adversa, dando lecciones de francés o recibiendo en su casa en calidad de pensionistas a algunos jóvenes estudiantes. Con Messier Machí intercambiaba libros y revistas de Francia y compartía la comprometedora responsabilidad de conversar sobre temas herejes. Alguna vez con la de Messier Machí se cruza la visita del canónigo Méndez, opulento mercedario de la catedral, quien llega a paladear cierto excelente jerez que mi abuelo ofrece a sus huéspedes y a pedirle consejos sobre algunos reales para los que necesita buen interés y segura hipoteca. Con su olfato de teólogo, el padre Méndez humea en la biblioteca y al encontrar libros franceses dice con horror, uy don Pablo, estos libros huelen a sufrir. Y a pesar de la buena amistad se establece entre ambos un verdadero contrapunteo ideológico. Usted lo que quisiera, padre Méndez, es que ellos fuese de esos viejos bobos y ricachones que abundan en esta ciudad y que cuando se sienten morir llaman a un canónigo y le entregan 500 fuertes para un entierro de Deán y Cabildo. Esos entierros de Deán y Cabildo que con sus cruces altas, sus letanías mayores cantadas en plena calle y la misa de cuerpo presente en la catedral ofrecen a los merideños un suntuoso y gratuito espectáculo. Usted ya sabe, padre Méndez, cuál es mi idea sobre la muerte. ¿Y se puede saber cuál es, don Pablo? La del español Séneca, que escribía en mejor latín que esa lengua adulterada que ustedes aprenden en el seminario y que expresa duro y valerosamente. No hay nada después de la muerte y la misma muerte no es nada. O la de Luciano, que dice su interlocutor en uno de sus famosos diálogos. ¿Tú preguntas dónde están las almas de los muertos? Pues en el mismo sitio en que estaban antes de nacer. Materialismo, don Pablo. Puro materialismo. Yo le podría facilitar a usted, porque noto que no lo tiene en su biblioteca, un libro de Monseñor Dupanlup, en que rebate admirablemente a los materialistas. Ahorrese el préstamo, padre Méndez, porque no me gusta el estilo de Monseñor Dupanlup. Y facilíteselo más bien a algunas de sus hijas de confesión, que supongo leen muy poco. Pero no discutamos más, padre Méndez, y pruebe este eres que está pidiendo a gritos que lo consagren. Y al calor del vino, el padre Méndez olvida un poco su teología combativa, suelta su gorda lengua de murmurador y cuenta algunos chismes de la dilatada diócesis. No carece de cierto rencor porque él mismo ha sido frustrado aspirante a una mitra. El ilustre obispo de Mérida lucha entonces contra los escándalos de ásperos labriegos metidos a cura, que en los pueblos de indios alejados de la capital cobran sus diezmos y primicias y fomentan la natalidad fuera de toda prescripción canónica. Frecuentemente llegan a Mérida como prisioneros de la curia, suspendidos de misa y confesión, tales curas labriegos. Algunos se mezclaron en las revoluciones de la provincia y aparecieron con la sotana remangada y su revólver calibre 42, seguidos de su gente en las tropas de los guerrilleros. Los hubo araujistas y mochistas, godos y lagartijos. En bailadores está ese padre arellano, especie de gigante contumelioso que suele arreglar a trompar los asuntos de la fe. Pero es que cuando lo mandaron de cura, aquel pueblo era una guarida de fascineroso. En los páramos que rodean el pueblo asaltaban a los viajeros. La política local establecía como jefes civiles a asesinos de indisponibilidad que gobernaban con sus respectivas bandas. Después de la misa del domingo, los grupos armados se ponían a jugar gallos en la plaza y por el gallo giro o por la flor de canagua se iban a las manos. Los coroneles del gobierno que desempeñaban la magistratura local, tenían su harén de concubinas que lucían muy ostentosas en las fiestas de iglesia con sus pañolones de seda, sus prendedores de oro y la salla crujiente. Curitas suaves contemporarizaron demasiado con tales bárbaros, hasta que llegó el padre arellano, viejo guerrillero de la federación, y en la primera misa dominical le expetó su plática a los feligreses. Me gusta dirigir un pueblo de guapo porque ustedes saben, queridos hermanos, que yo también tengo tabaco en la vejiga. ¡Ay del que se me desmande! Se va a acabar la zampablera esa que forman en la plaza después de la misa. Yo me sé apretar los pantalones. Y sustituyendo a la justicia civil, el padre arellano mandó gente a la cárcel, celebró matrimonios públicos para cazar las parejas en concubinato y haciéndose simpático a la par que fuerte, hizo cosas que si no eran enteramente evangélicas, parecían necesarias para apaciguar el alborotado pueblo. Se tomaba sus grandes vasos de chicha y de caña en los matrimonios y bautizos, sacaba una vieja a escobillar una polca, decía su bomba a la pareja y se montaba en un caballo chúcaro, emulando a los mejores chalanes de la belicosa villa. Ha hecho tanto bien, dentro de su extravagancia, concluía el padre Méndez, que el señor obispo ha pedido al papa que lo nombre prelado doméstico y dentro de poco tiempo le veremos con hábitos morados y zapatillas con lentejuela. Y con toda justicia, decía mi abuelo, porque este país lo que necesita son hombres así. Está muy joven y bárbaro y por eso los curas que triunfan son los que más se parecen a los coroneles. Similia, simili buscarántur, dice el refrán. Pero la religiosa conversación se interrumpe porque Messie Machi ha hecho su herética entrada en el escritorio. Como entre Machi y el padre Méndez no median relaciones comerciales que suavicen el diferendo ideológico, se las arreglan con un saludo demasiado distante. En algunas pláticas del mes de mayo, el padre Méndez aludió a ciertos extranjeros que con sus ideas nocivas envenenan nuestra sociedad católica. Se culpa a Messie Machi de facilitar a los estudiantes que viven en su casa explosivos libros que quebrantan la fe. Messie Machi, enemigo personal de los reyes, de todos los tronos que levantó el derecho divino, viene lleno de júbilo porque en las revistas francesas que acaba de recibir se da cuenta de dos atentados anarquistas contra el ser de Rusia y el rey de España. No es que él celebre de ningún modo la acción desesperada de los anarquistas. Usted me conoce bien, don Pablo. En la comuna de París los anarquistas hicieron mucho daño a los verdaderos republicanos. Pero no es posible que a esta altura de la civilización y del progreso gobiernan semejante muñeco. Hasta en Mérida, en las palabras de Messie Machi, se levanta ya el alba esplendorosa del siglo XX. En Mérida se han dado ya las primeras funciones del cinematógrafo. Es algo mucho más movido e interesante que la linterna mágica. A Caracas ha llegado el primer automóvil y lo posee el presidente de la república. En Francia se hacen ensayos de aviación. Estos cambios en la técnica, según Messie Machi, también influirán en la sociedad. La vida se transforma, don Pablo, comenta Messie Machi. Y antes de que el siglo se haga viejo, veremos profundas reformas en lo material y en lo político. Se destruirán los últimos tronos y la ciencia conseguirá una repartición más justa de los tesoros de la tierra. Yo lo espero desde que peleé en la comuna de París hace 37 años. Solo usted puede comprenderme en esta ciudad que todavía parece vivir en la edad media. Y una dimensión nueva, el progreso, que yo había advertido ya en algunas tarjetas postales con casas de muchos pisos, con trenes que arrastran poderosas columnas de humo, tarjetas que remitían a mi abuelo, amigos suyos en viajes por el extranjero, se incorporaba a mis experiencias infantiles. Para dar gusto a mis ojos y avivar mi imaginación, mi abuelo me había regalado un almanaque de Hachet, en el que estaban fotografiadas las flotas de las principales naciones en el año 1909, el primer aeroplano en que voló Santos Dumont, y los retratos de los jefes de estado desde Abdul Hamid, sultán de Turquía, hasta el presidente Alfaro del Ecuador. Uno como sueño geográfico de países, naves y ciudades me transmitía el curioso almanaque. Empecé entonces a coleccionar estampillas, algunas muy bonitas, con el busto de Alfonso XIII, joven, o con los colores rojos o verdes de los lejanos territorios que representaban. Ciertos nombres de la geografía eran alucinantes y misteriosos, como nombre de rones y cigarrillos, Camerún, Madagascar, territorio de Loanda. En mi Venezuela colgada, también, con los tres estados que para entonces tenía en su policromo mapa físico y político, estaban aconteciendo cosas extraordinarias. El general Gómez arrebataba el poder al presidente Castro. Cierta tarde vinieron a contar que un nervioso caudillo, leal al presidente caído, había abandonado el gobierno de su provincia, sacado a los presos de la cárcel y mandado con improvisada guerrilla, ya no adentro, a hacer un alzamiento desesperado. Y la aventura de Luciano Mendible, de esos hombres románticos y fatalistas, cortejadores de la muerte que da la belicosa tierra venezolana, la sentía como propia. Los veía marchar sobre sus heridas bestias, palúdicos, desalados y flacos, perdidos en el desierto, en la agria tierra de nadie, persiguiendo una trágica quimera. Admiré la belleza del gesto, la atracción del peligro, aquel sueño de tremenda herrancia, de soledad, de destino, de que está lleno el paisaje de mi país. Montar a caballo, combatir, salir a sortear la muerte, me parecía ya la más alucinante vocación venezolana.